¡Esto arranca en 3, 2, 1! ¡Coye 7! Arranca el segundo hit femenino, señoras y señores. ¿Y quiénes se están enfrentando? Son las protagonistas de un duelo que recientemente también pudimos disfrutar en la temporada. ¡Duelo de gemelas contra Sol! ¡Ross! Da primero la campanada. Ya tiene una vuelta, pero Marlene está a un paso de distancia. Este enfrentamiento le gusta a la fanaticada. Están ambas hermanas enfrentándose. Acá seguramente hay un conflicto emocional de a quién apoyar. Ambas son muy queridas. Ambas, una del equipo rojo, otra del equipo amarillo. Ahora visten de verde. Enfrentándose a una Sol, quien logró atravesar toda una temporada. Y es la única sobreviviente de la parte femenina que aún se mantiene en competencia. Y que llega por primera vez a su etapa verde. Campanadas prácticamente simultáneas por parte de Ross y de Marlene. Continúan el ritmo acelerado de competencia. Una al lado de la otra. Toma el pañuelo. Vienen de vuelta. Sol tratando de mantenerse cerca. Hay una ventaja con la alineación que tiene en este momento. Ya que en el sorteo, Sol tiene la suerte de quedar en el tercer hit. Y con esto, la menor cantidad de puntajes que va a sumar serían 250. 200 del tercer lugar más los 50 que ya tenía acumulado desde la etapa de equipos. Mientras tanto, Marlene en este momento está liderando lo que es este segundo hit. Porque ya tiene 50 de su lado. Pero hay que ver cómo termina esto. Rosemary se mantiene en el primer lugar. Tienen 5 campanadas cada una de ellas. Y continúan avanzando. Recordemos que el primer hit femenino fue a 12. Está Ana regresando con el pañuelo para dar su campanada número 6. Daniel, la fanaticada, contenta porque llegamos nuevamente a una etapa individual. Y acá estamos viendo las capacidades que van a demostrar a todos y cada uno de los competidores y competidoras en el campo de batalla. Y este duelo era muy esperado. El duelo de gemelas, que ahora ya no es ni rojo ni amarillo. Ahora es realmente entre ellas. Es prácticamente una sombra. Una coreografía, lo que vemos entre Marlene y Ross. Va a ser interesante porque Marlene conoce muy bien a su hermana. Y Ambo Ross también conoce muy bien a Marlene. Acá podemos decirlo de alguna manera. Marlene es el rival a vencer. ¿Por qué razón? Porque es la competidora que viene en el ritmo de una gran final en la arena de Roberto Durán. Es la competidora que viene enrachada. Entonces, las chicas las ven. Como que, bueno, ahí está Marlene, hay que salir a vencerla. Marlene, aparte de que se ha visto el rendimiento de Marlene a lo largo de toda la temporada, que ha sido bueno. Raspando ahí, como decimos, la excelencia en cada una de las pasadas de ella. Entonces, las chicas saben que en esta parte de la competencia hay que salir a ganar sí o sí. Avanzando Ross con un pasito por delante. Pero vamos a esperar. Cuando lleguemos por allá, por la décima campanada, donde una de las chicas va a arriesgar y va a tratar de separarse de su hermana. ¿Cuál será? No lo sabemos. Lo cierto es que ya Sol se queda por una vuelta atrás y el ritmo que están imprimiendo Ross Mari y Marlene es interesante. La mirada atenta de Tapasco. Ahí baja Ross, está la campanada, se puede equivocar. Cinco segundos de retención. Puede ser fatal para cada una de ellas. Décima campanada. Camino a la onceava, avanzando. Ahí está. Ross empieza a apretar. Marlene también la ve. Vamos a ver, ahí está el pique de velocidad hacia la campana. Porque Marco va a salir por su última vuelta. Última vuelta, señoras y señores. Y por acá Ross tuvo un traspié. Marlene está un paso detrás de su hermana. Aquí viene el giro, las transiciones. Vienen a tomar el pañuelo. La definición. Toma el pañuelo primero Ross. Lo tiene Marlene. Sigue estando un paso por detrás. Acá viene el momento decisivo donde van a dar la campanada. Ross Mari parece que lo tiene, señoras y señores. ¡Y campanada! Primer lugar, 400 puntos para Ross. 350 puntos para Marlene. Y automáticamente Sol se queda con 250 puntos. Panando, 500 puntos para Marlene. smartphones para Marlene.